Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Piratas 5, Cox de Chicago 4, Cox en el segundo encuentro 2, Piratas 1. En 13 innings, Baltimore 6, Boston 5, Washington 4, Philadelphia 0, Kansas City 2, Cleveland 0, Miami 9, Max de New York 3, Tampa Bay 6, Yankees 3. Deportes, Atlanta 3, Toronto 2, Texas 6, Houston 5, Detroit 5, Minnesota 4, Oakland 17, Wysock 6, En 10 innings, San Luis 3, Milwaukee 1. Deportes, Arizona 6, San Diego 4, En 16 entradas, Colorado 5, Los Dodgers de Los Ángeles 4, Angelinos 4, Seattle 3, Deportes. En 10 innings, Cincinnati 9, San Francisco 8, Deportes. Actuación de los dominicanos ayer, ganó el de Puerto Plata, Alfredo Simón, 13 ganados, 9 perdidos. 6 innings, 5 hits, 3 carreras, 1 base por bola, ponchó a 4, efectividad 4.91. Miguel Sano de 4.1, empujó 2, está bateando 2.76, lleva 47 remolcadas. Deportes. Nelson Cruz de 4.1, empujó 1, está bateando 3.10 y dio su jorron número 42 de la campaña, tiene ya 88 remolcadas. Deportes. Robinson Cano de 2.0, 2 bases por bolas, está bateando 2.79 y está jugando con una lección. José Reyes de 5.2, está bateando 2.79. Alex Rodríguez de 3.1, empujó 1, está bateando 2.57 y dio su jorron número 32 de la campaña, ya lleva 83 remolcadas. Alex Rodríguez, Starling Castro en el primer partido se fue de 4.1, se ponchó dos veces y está bateando 2.55. Gregory Polanco de 3.0, está bateando 2.57. En el segundo juego, Starling Castro también se fue de 4.1 y está bateando 2.55. Los deportes, José Manuel Canalda. Recuerda entrar a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana.